Aquí estamos, señoras, señor cocineros argentinos, cumple. Ahora estamos emplatando. ¿Se acuerda usted de esos niños envueltos maravillosos que quedan sin la cara? Realmente bárbaro, buenísimo, rico, riquísimo. Era carne de milanesa y adentro tenía champiñones y mezcladito con huevo duro, con cebollita y con panceta. Y se cocinan en un estofado que al final le ponemos estos honguitos que realmente hacen que el tomate tome una potencia y una polenta sensacional. Los vamos a ir emplatando arriba de un colchón de papitas. Unas papitas que es perfectamente con cáscara y todo previamente lavada. Las vas a cortar en cubos y las vas a mandar al horno con un poco de aceite y sal. A la salida del horno un poquito más de aceite de oliva y bastante pimentón. Y si es picante mejor. Y a los niños envueltos les sacás, por supuesto, los palitos en el momento de mandarlos a la mesa. Con un arroz blanco también acompañaría muy bien. Pero sí, Juanito, un arroz blanco, un purecito. Toda esta salsa es súper aprovechable. Todos estos hongos son riquísimos. Yo me imagino una pasta, una pasta simple. Una simple pasta terminada con un poquito de estos hongos o en esta misma salsa. Una pasta corta. De hecho, de hecho, tenemos la salsa que hizo Juan Braceli, que es una maravilla. La simpleza esa de las verduras. Y la otra, la del pesto. Pero me voy a reservar un poquito de esta de tomate y hongos. Porque le vamos a ir poniendo... ¿Qué programón hoy, no, Cala? Perdón que lo interrumpí, perdón que lo pisé. Es que no lo escucho. ¿Qué programón digo, no? Todo da con la pasta. Yo la verdad que estoy contento. Un lujo. Un lujo, señor. Estoy feliz. Un lujo. ¿Cuál está feliz? Vamos a ir poniendo en agua hirviendo, saladita, distintas pastas que trajo el maestro Pedro para ahora ir comiendo después del cortecito. Porque necesitamos darle tiempo y distintos tipos de cocción porque son distintas formitas. Así que las vamos a ir cocinando. Por un lado estas. Por un lado vamos a ir con estas otras. Y mientras tanto te digo lo que ya es casi casi un clásico. Y es un mandato. Y es una voz de atención. ¡Díguelo, díguelo, díguelo! Todos somos cocineros argentinos. ¡Díguelo, díguelo! ¡Díguelo, díguelo, díguelo!